Qué pena tantas dificultades que presentamos, qué pena con usted y con los asistentes también que nos deben estar esperando. Muy buenas noches, apreciados padres, madres de familia y cuidadores de la institución educativa Santa Juana del Estonar, estudiantes, directivos docentes y maestros que nos acompañan en esta transmisión del día de hoy. Pues nuestro fraterno y cordial saludo para ustedes. Dios sea otorgándoles muchas bendiciones en su hogar. La escuela de familia les da la bienvenida a este espacio de formación. Este espacio. ¿Me escuchan ahí? Yo creo que sí, ¿cierto? A este espacio de formación, este espacio de reflexión en la cual nosotros tenemos esa oportunidad de mirar esos roles al interior de nuestras familias. Agradecemos su asistencia, señores padres de familia, madres de familia, estudiantes, compañeros, directivos docentes, al profesional Francisco Elías Patiño Hurtado y quien está ayudándonos y apoyándonos en esta transmisión de la noche. La escuela de familia que traemos para el día de hoy ser padre, ser líder, a continuación vamos a recibir y vamos a presentar al profesional Francisco Elías Patiño Hurtado del área de calidad de la Secretaría de Educación y orientador de familia. Muy buenas noches. Ya, ahora sí. Es un verdadero placer estar con ustedes en esta noche. Un poquito fría, pero estoy seguro que desde sus hogares están ahí todos calorositos, en familia. Y qué rico que nos acompañen el día de hoy. Por supuesto, pedirles el favor que nos entiendan un poco este tropiezo que tuvimos. La tecnología es así, es muy buena, es muy útil, sirve mucho, pero cometió nueve veces una sola equivocacioncita y hace que se demoran un poco las cosas. Pero bueno, eso es parte de la nueva experiencia que nos envió la pandemia, conocer una forma nueva de comunicarnos, de estar en contacto y de apoyarnos. Esa es la idea el día de hoy. Padres de familia, maestros, todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Para la Secretaría de Educación, la Escuela de Padres es determinante. El secretario tiene muy claro que la ley, la nueva ley, la 2025, ¿cierto? La ley de Escuela de Padres nos dio las herramientas necesarias para atraer al padre de familia a la institución. Porque tristemente, los papitos, muchos papitos y muchas mamitas, estaban dejando la formación de sus hijos en manos de la institución. Estaban olvidando o están olvidando que el primer maestro soy yo. Que la educación de una persona, la formación de una persona, educación, la formación, es una mesa de tres patas. Está el estudiante, está el padre de familia y está el maestro. Si a esa mesita le falta una patica, pues la mesa no se sostiene y se va a caer. Por eso es tan importante, padres de familia, que hoy nosotros tomemos conciencia. O sea, yo sé que ustedes aman, adoran a sus hijos, que es lo más importante para ustedes. Pero una cosa es que yo diga que amo y adoro a mis hijos. Y otra cosa es que yo esté haciendo lo correcto para el bienestar y para brindarle a nuestros hijos un futuro exitoso. Y cuando me refiero a exitoso, no me refiero a dinero, que lamentablemente mucha gente piensa que tener éxito es tener dinero. No. Una persona exitosa para mí es una persona que es sencillamente feliz. Usted conoce gente que tiene mucho dinero, pero no son felices. Conozco gente que tiene una tienda y son felices en su tienda. Tienen un taller de manualidades y son felices en su taller de manualidades. Conozco gente que tiene muchos títulos y no son felices. Conozco otros que tienen muchos títulos y también son felices. Entonces, es un tema de actitud, es un tema de principios, es un tema de valores, mamás y papás. Entonces, en muchas ocasiones, nosotros cometemos muchos errores. Y ojo, la escuela de padres no es una institución para castigar, para sancionar, para criticar, nada de eso. La escuela de padres es una institución para que nosotros tengamos la posibilidad de recibir una orientación, de aprender. ¿Cierto? Nadie, mire, para todo en la vida lo preparan a uno. Para manejar un bus, alguien le tiene que enseñar. Para hacer un edificio, para construir, alguien le tiene que enseñar. Para ser maestra, para ser maestro, para ser médico, alguien le tiene que enseñar. Pero a ver, ¿quién nos enseñó a ser papá o mamá? Uno piensa que con lo que aprendió de papá y mamá es suficiente, pero sabemos que no. Sabemos que no. No basta con eso. ¿Por qué? Porque es que cada generación trae unas nuevas situaciones. Se dice que tus hijos no son tus hijos. Que tus hijos son los hijos de su tiempo. Nacieron en un tiempo diferente al nuestro. Miren que a nosotros nos gusta mucho la ranchera, a nosotros nos gustan mucho los boleros, ¿cierto? Y a los jóvenes, ¿qué les gusta? El reggaetón, ¿cierto? Entonces, los gustos son diferentes. Sabemos que hoy la tecnología nos ha llevado a, de pronto, a tener una serie de discusiones con nuestros muchachos porque no comprendemos. Entonces, papás y mamás, la invitación de la Secretaría de Educación de Dos Quebradas es que nos acerquemos más al compromiso, o mejor, a esa tarea de educar bien a nuestros hijos. El papá necesita del colegio para que entre los dos, unidos, padres de familia y maestros, podamos darle herramientas importantísimas y claves para que nuestros muchachos el día de mañana tengan la vida que queremos y que ellos merecen. El país lo construimos es entre todos, pero padres de familia, indudablemente, hay algo que tenemos que definirlo hoy, o sea, que nos queden muy claros mamás y papás. Entonces, yo, como padre de familia, yo tengo tres hijos, Paula Andrea tiene 32 años, Francisco Abier tiene 27, y Dios bendijo mi hogar, nuestro hogar, después de 17 años, con Manuel Jerónimo, que tiene 12. Entonces, al yo tener esa misión en mis manos, que yo busqué traerlos a este mundo, yo decidí traer a esos hijos a este mundo. Cuando yo tomo la decisión de traer hijos a este mundo, estoy asumiendo una misión, mamás y papás, eso es ser papá o mamá, esos son nuestros hijos, una misión. Y como toda misión, es complicadita, como toda misión, es larga, ¿cierto? Pero como toda misión, cuando logramos esas metas, la satisfacción es enorme, porque el resultado de una misión, el resultado exitoso de una misión, genera mucho bienestar, tanto para el que está dirigiendo la misión, como para los que vienen detrás. Mamás y papás, mamás y papás, al ser nosotros padres de familia, somos líderes, somos líderes, y tenemos que mirar a ver cuáles son las condiciones de un líder, o qué se necesita para ser un líder. Un líder tiene que tener algo muy claro, y es que es el que va adelante. La naturaleza nos enseña mucho. Miren, en la naturaleza, a mí me encanta ver Animal Planet, o estos programas donde nos muestran cómo la naturaleza, en la naturaleza vemos la manada de los leones, la manada de los búfalos, en los perros estos salvajes. Entonces, tiene que haber un líder, y el líder asume la responsabilidad de su manada. Y fíjense que en la naturaleza nos enseñan que cuando, que el líder, hay algo que no puede hacer el líder, que no le está permitido en la naturaleza, y nosotros no podemos apartarnos de la naturaleza. Y saben qué es, fallar. Nosotros, como líderes, en nuestros hogares, no podemos fallar. Miren qué pasa en la naturaleza, por ejemplo, en las hienas, cuando la hiena, que es la hembra, que es la líder de la manada, falla. Cuando le falta la comida a su manada, cuando no las defiende, cuando comete errores, la misma manada las echa. Y así pasa en todos, en todos los animales que andan pues en grupo, en manadas. Leones, tigres, perdón, el tigre sí es solo, los búfalos, etcétera. Entonces, nosotros, al ser padres de familia, al tener una familia, que es nuestra responsabilidad, mamás y papás, lamentablemente tengo que decirles, no podemos fallar. Y el líder tiene una columna vertebral, y esa columna vertebral se llama valores. Esa es la columna, eso es lo que lo sostiene el líder. Eso es lo que le da la fuerza, lo que le da la energía, lo que le da la autoridad para seguir adelante. Porque tiene el poder, tiene la capacidad, tiene ese don de orientar, de guiar a su manada. ¿Hacia dónde? Hacia un buen camino, hacia una buena meta. Vemos en los elefantes, como la manada, la matrona, la jefe de la manada, que es una hembra, lleva a toda su manada. Cuando no hay agua, ella, los elefantes tienen una extraordinaria memoria. Llevan a toda la manada hasta donde encuentran el agua, hasta donde encuentran el alimento. Porque de ese líder depende la supervivencia de todos. Y mamás y papás, de usted, mamá, de usted y papá, depende la supervivencia de nuestros hijos. Depende la supervivencia de este municipio, depende la supervivencia de nuestro país. El país no va a cambiar con un presidente o el municipio no va a cambiar con un alcalde. Nuestro municipio, Dos Quebradas, va a cambiar cuando cada uno de nosotros, mamás y papás, asumamos ese liderazgo. Cuando nosotros le entregamos a nuestros muchachos esos valores. Entonces, la invitación ahora, mamás y papás, es que ustedes reflexionen hacia su interior. Cada una de ustedes, cada uno de ustedes piensa en este momento. ¿Cómo estoy yo en este momento? Como líder. Como jefe de mi tribu. Como jefe de mi manada. ¿Qué fortalezas tengo y qué debilidades tengo? ¿Qué falencias? ¿En qué puedo mejorar? Esa es la invitación del día de hoy, padres de familia. Esa es la invitación. Les voy a dejar un segundito pensando en esas cosas. ¿En qué podemos mejorar? ¿En qué estamos fallando? ¿En qué podemos mejorar? Cada uno de ustedes, cada una de ustedes, cada uno de ustedes, es hacer una auto-evaluación. Vuelvo y repito, la escuela de padres no es para regañar a nadie, ni para calificar, no. Es para que nos miremos hacia nuestro interior y aprendamos cositas, pildoritas. ¿Para qué? Para mejorar nuestra relación en la casa. Hay algo muy importante mamás y papás y es que el líder tiene que tener claro que no educa a uno con el discurso. Uno educa es con el ejemplo. Entonces, ¿qué ejemplo le estoy dando yo a mis hijos? ¿Hacia dónde quiero llevar a mis hijos? Sabemos que una de las principales problemáticas que hay en nuestro país, uno de los principales flagelos que afectan a nuestro país, es la corrupción. Y los valores, mire, uno no nace con los valores, uno aprende, uno va insertando. El niño cuando nace es un vasito vacío, es una copa vacía. Y con lo que van viendo de nosotros, con lo que nosotros le vamos enseñando, él va llenando, se va llenando ese vasito, se va llenando ese vasito. Y es desde pequeñitos que nosotros tenemos que ir insertando en ellos esos valores que son lo que le van a dar a ellos el día de mañana la felicidad. Uno no nace siendo honrado, aprende a ser honrado. Y sabemos que una persona que es honesta, una persona que es honrada, siempre le va bien. A veces uno se sienta como en desventaja, dice, yo tan juicioso, yo soy tan honrado, y vea como me toca sudarla, ¿cierto? Y mire este sinvergüenza, sabiendo que es un pícaro, sabiendo que es esto, que ha hecho aquello, cosas ilegales. Y mire cómo le estás yendo de bien. Yo siempre me preguntaba eso, porque hay gente que uno ve como que actúan mal y son, o sea, están actuando equivocados porque son deshonestos, son, cometen delitos, y aparentemente como les va bien. Hasta que un día le... Porque van de bajada. ¿Por qué sabe, le parece a usted que le rinde mucho, que avanza mucho? Porque van de bajada. Usted va subiendo. Y cuando se sube, se sube despacio. Se sube despacio. Entonces, el buen líder es aquel que comienza a sembrar en sus muchachos esos valores que lo van a sostener el día de mañana. Una persona honrada en todas partes le van a abrir las puertas. Una persona deshonesta, una persona que coja cosas que no son de él, va cerrando las puertas por bueno que sea para trabajar, pero si tiene ese mal hábito, le van a cerrar las puertas. Una persona que sea respetuosa, el respeto. Mamás y papás, ¿cómo manejan ustedes ese lenguaje en la casa? ¿Cómo se tratan? ¿Cómo tratan a su pareja? ¿Cómo tratan a sus muchachos? Por favor, mamás y papás, necesitamos que ustedes se comprometan con nosotros y con sus muchachos en que vamos a mejorar esa relación de hogar. Miren que en esta pandemia era muy triste uno darse cuenta que se incrementó de una forma terrible la violencia intrafamiliar. No se soportan, no se aguantan en la casa y se gritan, se tratan mal, malas palabras y hay algo terrible. Los muchachos ven eso. Y si hay algo terrible para un líder es que pierda credibilidad en su manada, que pierda la credibilidad. Ya después usted le puede decir miles de cosas, pero si él vio que usted se comportó de una manera inadecuada con su pareja, ¿cierto? O con su familia, el muchacho va perdiendo confianza y eso es terrible mamás y papás. El líder tiene que generar siempre confianza. Ojo, no tiene que ser perfecto. No tiene que ser perfecto. Y tener claro en algún momento que si su hijo le dice ya la niña adolescente o la niña adolescente y dice bueno papá, pero usted ¿por qué me dice que yo haga eso? Y usted mire cómo hace, mire cómo ha actuado. Dice sí, lamentablemente yo he actuado de esa manera porque nadie me enseñó, porque nadie no tuve la fortuna de que alguien me abriera los ojos y me dijera que eso estaba mal. Pero precisamente por eso yo se lo digo para que usted esas cosas no las repita. Para que usted sea mejor porque nuestros hijos tienen que ser mejores que nosotros. esa es nuestra meta. Mire, cada líder, perdón, cada generación tiene la responsabilidad de mejorar, ¿cierto? De superar a la anterior generación. Yo tengo que ser mejor que mi papá. Tengo que ser mejor papá que mi papá sin criticar a papá. ¿Por qué? Porque él es otra persona. Pero yo tengo que ser diferente a mi papá. Superarlo. Papá murió de 99 años y papá siempre fue un hombre muy responsable. Pero papá no era un papá cariñoso. Porque así eran nuestros padres. Muchos de ellos no eran afectuosos. Muchos de ellos eran solamente respondían en la casa, llevaban la comida y listo, las obligaciones. Pero de afecto, de cariño, de escucharlo a uno, no. Nosotros nos levantamos esta generación. Se dice que es la generación que se levantó con miedo a los padres porque de pronto había mucho, mucha, mucha, eran muy fuertes, ¿sí? Pero también hay algo y es que esta generación que tenemos ahora es la primera, es que es la última generación que se creció teniéndole miedo a los padres, ¿cierto? O temor a los padres. y es la primera generación que le tiene miedo a los hijos porque están demasiado débiles. Hay muchos papás que están demasiado débiles. Hay una cantidad de frases que ustedes la escuchan o la, o ustedes de pronto, no sé si, de pronto en este colegio no, de pronto en otros colegios. Algunos papás que dicen le voy a dar a mi hijo todo lo que yo no tuve. Pero se refieren muchas veces a cosas materiales mamás y papás. Entonces, le dan al muchacho, el muchacho pide algo, tome, abre la boca, tome. Ojo, y si, y si, tristemente de pronto llegan a ser padres separados, ¿cierto? Entonces, o la mamá o el papá con tal de ganarse al muchacho y con tal de darle como duro a la expareja que lamentablemente no manejan bien esa relación, cosa que hay que mejorar por supuesto y eso es lo que buscamos en la escuela de padres, que esos padres así estén separados, manejen bien su relación. Entonces, el papá que llega y está solamente como se divide en el tiempo, entonces, el papá de pronto puede estar solamente el fin de semana con el hijo o con los hijos ¿cierto? Entonces, el papá ¿qué hace? El muchacho pide y el papá tome, tratando de compensar un poco, ¿cierto? El vacío y esa ausencia de tiempo y de efecto que tiene. y comienzan y comienzan en esa lucha y entonces comienzan a darle más a los muchachos y el muchacho va pidiendo hoy un teléfono de 800 o un millón de pesos como si estuvieran pidiendo un refresco y los papás sufren que porque no le puedo dar al muchacho de 10 o de 12 años un teléfono de Dios. Por ahí una frase que dice no le des a tus hijos lo que se compra con dinero dale a tus hijos lo que no se compra con dinero tiempo amor y afecto ¿sabe cómo cómo determinan los muchachos el amor de los padres? Tiempo ¿cuánto tiempo le dedica usted a sus hijos? ¿cuánto tiempo los acompaña? ¿cuánto tiempo saca para para acompañarlos en sus tareas? ¿cuánto tiempo saca para revisar los cuadernos? ¿cuánto tiempo saca usted para para conocerlos? Hay muchos muchachos muy solos mamás y papás ¿cuánto tiempo saca usted para para conocer cuáles son sus amigos? ¿cuáles son sus gustos? ¿qué dificultades tienen en el colegio? De pronto al muchacho le están haciendo bullying de pronto el muchacho está haciendo bullying en el colegio para conocer esas conductas hay papás y mamás que no se dan cuenta cuando el muchacho llega con algo que no es de él a la casa y ni siquiera le preguntan dónde se fue eso terrible y ese muchacho está pidiendo a gritos mamás y papás que usted le dedique tiempo que usted lo regañe ojo no maltrate lo regañe y le llame la atención porque eso es amor y afecto el regaño venga muchacho y llamarlo a lista ¿qué le está pasando cuando esté desordenado? mamás y papás si el líder no lo hace ¿quién lo va a hacer? si el líder no corrige a su hijo si el papá no corrige a su hijo no disciplina con amor y afecto y con autoridad o sin maltrato a su hijo o a su hija pues está enviando a la niña o al niño afuera a la calle y afuera a la calle si no van a tener compasión con ellos afuera en la calle los muchachos se van a sufrir y si les van a dar muy duro qué tristeza ver a nuestros muchachos en la calle muchachos que el día el día de ayer cuando nacieron eran la ilusión de una familia y ver cómo están en la calle las calles invadidas de jóvenes niños cada vez de menor edad en las calles atrapados por los vicios por las drogas hoy los jóvenes están siendo bombardeados y están siendo amenazados por muchas por muchas fuerzas que se quieren robar a nuestros hijos por eso mamás y papás ellos necesitan de nosotros ellos necesitan de un líder de una mamá líder de un papá líder que hace lo que tenga que hacer honestamente hablando para sacar adelante a sus muchachos porque ellos son nuestra vida ellos son nuestra razón de ser entonces usted que es el que va adelante con la linterna alumbrando el camino debe tener muy claros claro para dónde los lleva qué quiere usted que sus hijos sean y logren el día de mañana a qué a qué meta los quieres llevar a qué puerto los quieres llevar y qué necesito yo como líder para llevarlos allá conocer por eso nosotros nacimos primero que ellos por eso nosotros cuando tuvimos a nuestros hijos ya teníamos una experiencia un camino recorrido por eso nosotros tenemos que visualizar qué le puede hacer daño cierto y qué le hace bien a mi muchacho para cuando lo esté haciendo bien alentarlo animarlo y cuando lo está haciendo mal llamarlo a línea alinearlo de nuevo y hablarle y decirle con autoridad cierto con autoridad eso no está bien estás perdiendo el rumbo cierto si yo no lo hago si el líder no lo hace afuera hay muchos líderes de porquería de basura que si lo están haciendo y se están robando a nuestros muchachos nadie nos entrenó para ser padres pero por eso es importante aprender leer hay muchas películas supremamente bonitas ilustrativas aprender a ser padres necesitamos ese padre de familia comprometido enamorado convencido de que puede sacar a sus muchachos adelante y los necesitamos nosotros ustedes porque es que no sabemos si usted señor o si usted señor es el papá de un gran científico de una gran deportista de una gran política que viene a sacar adelante nuestro municipio nuestro país no sabemos que tenemos en las manos por eso es tan importante que nosotros estemos muy vigilantes y cuidarlos con todo el amor del mundo con toda la autoridad con toda la determinación para que estos muchachos el día de mañana logren cumplir todos sus metas logren sus objetivos pero por favor necesitan de un líder necesitan de un padre de una madre amoroso amorosa pero con autoridad no una mamá débil no un papá débil alcahuete que piensa que amar un hijo es en la calle ¿cierto? no usted sabe muy bien lo que le conviene a él usted sabe muy bien lo que le conviene a ella entonces mamás y papás esa es la invitación que quiere hacerle la Secretaría de Educación esa es la invitación que nosotros queremos hacerle espacios de familia que ya que tenemos una institución como el Colegio Santa Juana con unos maestros que verdaderamente quieren lo mejor para nuestros muchachos pero ellos solo no lo pueden hacer necesitamos necesitan de ustedes también por supuesto es vital el padre de familia en la formación de los muchachos es determinante entonces que trabajemos en equipo acérquese al colegio es muy triste ver que padres de familia ni siquiera vienen a las reuniones es muy doloroso ver que hay padres de familia que ni siquiera vienen a reclamar el boletín de su hija el boletín de su hijo que dígame que puede haber en la mente de ese muchacho que puede haber en la mente de esa niña que a mi mamá o a mi papá no le importa que el colegio es prácticamente el que está educando el muchacho y el colegio apoya el colegio refuerza pero si en la casa no se ha entregado entonces mamás y papás hay que corregir hay que corregir esos errores hay algo claro padres de familia y es el compromiso el compromiso del padre de familia el compromiso del líder el compromiso cuál es la diferencia entre involucrado y comprometido ustedes de pronto han comido jamón con huevo o huevos con jamón al desayuno a mi me encanta son deliciosos entonces ahí está claro el ejemplo de el comprometido y el involucrado a ver hay quien sería el involucrado la gallina puso el huevo y salió y se fue cierto cacareando feliz ella puso su huevito listo era su taría está involucrada pero el jamón quien puso ahí el jamón el cerdito el cerdito tuvo que dar la vida para poder tener estar ahí ese jamón entonces el comprometido el cerdito que puso la vida cierto el involucrado la gallina cuando nace un hijo quien es el cometido y quien es el involucrado comprometida la mamá que lo tuvo en su vientre durante el tiempo de gestación y no solo eso sino en el momento del parto el momento del parto es un momento supremamente complejo es un momento donde se puede perder la vida y hay muchas mujeres que tristemente pierden la vida en ese momento entonces el comprometido la comprometida la madre y el involucrado el papá ya saben que puso el papá sí o no entonces el compromiso del padre de familia el compromiso de la madre de familia para sacar a nuestros muchachos adelante ayudémonos ayudémonos que entre todos lo podemos lograr y esto no es algo idealista no esto se puede lograr se puede lograr podemos transformar esta sociedad y eso no va a ser de la noche a la mañana pero si no lo hacemos ahora ¿cuándo? y si no lo hacemos nosotros ¿quién? el llamado padres de familia es que desde ya nos comprometamos con nuestros muchachos algunos algunas están perdiendo la materia están perdiendo algunas materias todavía hay tiempo no se ha perdido acompañémoslas esta noche hablen con sus hijas hablen con sus hijos abrácelos miren en qué está fallando y miren a ver ofrézcase ofrézcase entreguenle su corazón al papito mamita dime qué tengo que hacer para ayudarte para que saquemos este año adelante porque cuando un muchacho pierde un año no pierde el año un muchacho quién lo pierde uno cuánto tiempo dinero y esfuerzo para asustar a un muchacho todo el año en un colegio entonces cuiden su inversión mamás y papás todavía estamos septiembre octubre noviembre diciembre todavía tenemos tenemos tiempito para recuperar muchas cosas en la parte académica pero lo más importante para mí mamás y papás en la parte emocional de sus niñas en la parte emocional de sus niños necesitamos que sus niños sean niños felices que sus niños sean niños tranquilos que sus niños se amen se quieran se respeten que ellos entiendan que no necesitan para nada la porquería de drogas toda la basura que le quieren vender afuera porque ellos no necesitan nada de eso para ser felices ¿por qué? porque ustedes se lo han enseñado porque ustedes les han dicho ese no es el camino el camino es este el que usted le está mostrando el que usted le está diciendo hoy quiero darle un obsequio y ya me contacté me contactaré con con la psicoorientadora con Luisa a alguno de los padres Luisa mirará la forma de hacerles llegar a alguno de los padres uno de nuestros libros con otras de mis hermanas hemos escrito seis libros sobre desarrollo humano y este es un libro que quiero donárselos a ustedes para alguna madre algún padre de familia que está en esta reunión Luisa me imagino que maneja la lista de asistencia entonces para que ella se encargue de sortearlo y entregárselo a alguno de los padres de familia este libro es también otro de mis hijos un trabajo hecho con mucho cariño y es para ustedes entonces padres de familia de mi parte solamente solamente decirles que fue un gran placer estar con ustedes el día de hoy que fue un gran placer compartir este ratico con ustedes y que espero que no sea la última vez que continuemos en contacto y que cualquier cosa que ustedes se los ofrezca con respecto a al bienestar de su familia el bienestar de sus hijos está el colegio y está la secretaría de educación ahí nos pueden buscar y ahí van a encontrar ustedes un apoyo para que organizemos muchas cositas de la mejor manera Dios los bendiga recuerden una frase que dice le pedí a Dios muchas cosas para disfrutar la vida y Dios me contestó te di la vida para que disfrutes de muchas cosas muy buenas noches bueno muchísimas gracias vamos a mirar si de pronto tenemos alguna pregunta a través del chat de Webmaster Santa Juana por el momento nos expresan que están muy interesados en el libro y vamos a esperar un poquito a ver si de pronto tienen los padres de familia alguna pregunta decirles también a los padres que por favor no se olviden de diligenciarla el formulario de asistencia esta noche a este maravilloso evento también finalizar diciéndole agradeciéndolo por supuesto a Francisco Elías Patiño Hurtado profesional de la Secretaría de Educación esa enseñanza tan bonita que nos deja y decirles que la institución es un colegio de puertas abiertas que lo que queremos es acercarnos como familia estrecharnos en esa unidad y realmente nos mueve el mismo propósito y es que nuestros niños y jóvenes sean quienes puedan ver en nosotros ese ejemplo de respeto de unidad de honestidad como bien lo decía don Francisco y sobre todo de amabilidad de esa serenidad y de esa confianza que se necesita bueno por aquí vamos a mirar si hay preguntas don Francisco al parecer no muy agradecidos felices de tenerlos aquí y pues también gracias porque a pesar de los inconvenientes técnicos que tuvimos allí están nuestra comunidad allí están nuestros estudiantes allí están nuestros compañeros y padres de familia muchísimas gracias qué rico haber compartido con ustedes y por supuesto también estamos para eso para apoyar la institución para que seamos compañía para que nos unamos con un propósito que es lo que nos mueve la felicidad de nuestros muchachos una feliz noche que Dios bendiga a todos feliz noche para todos un abrazo muchísimas gracias gracias